Música ¿Qué es para ti lo mejor del día o de? Ya lo has disfrutado, entonces ya lo has visto ¿Qué es lo mejor para ti? Pues yo siento que es muy importante conocer todas las carreras Porque cada uno como que tiene su interés en conocerlas Y si es lo que en verdad te quieres dedicar Pues ahí estás Música Hola Pia 3, Patricina, Bello Sustenaga Natalia, Bello Sustenaga, Managements, Arquitectura En la medicina y en la Navas no hay mejor adopción Es una universidad muy negativa La gente se siente súper bonito Para mí el día o de? está muy completo Te dan muchas asesorías, te sientes en confianza Nada más puede ver la carrera, sino también puede ver otras carreras Y no hay nada por qué sentir pena ¡Gracias! 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 Somos Anáhuac, líderes de acción positiva